Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, por fin un tutorial que es lo que a mí me gusta. Hablo bajito, espero que se me entienda bien porque tengo a toda mi familia en casa. Estamos todavía de vacaciones y ha pasado la borrasca, si se le puede llamar borrasca, filomena. Tenemos medio metro de nieve ahora congelada, 27 años llevo aquí viviendo, jamás había visto esto, sí que he visto nevar, pero no está de esta forma. Y están todos aquí. Y mañana y pasado, yo vivo en Castilla-La Mancha, en España, Toledo, y se han suspendido las clases y todo, porque encima se esperan bajas temperaturas, con lo cual, pues aquí están todos. Bueno, voy a ver si nos apañamos. Voy a hacer un portatartas o portaalimentos, ¿vale? Es un tutorial que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer porque ya me hice uno, pero me desapareció. Llevé una tarta una vez a mi lugar de trabajo y nunca más se supo de mi portatartas, pero el caso es que me desapareció y pues me quiero hacer uno. Os voy a decir los tutoriales, los materiales que yo voy a usar. He usado estas telas tan preciosas que me vinieron en la caja de octubre de Creative Notion, ¿vale? Os dejaré por aquí el enlace a esa caja. Son una maravilla, ¿vale? Es una colección. Y lo que he hecho es cortarla, eran un fast quarter, y lo que he hecho es cortarlo en cuadraditos de, no me acuerdo, de 10 por 10 creo que son, sí, de 10 por 10, y unirlos. Es lo único que he hecho con la tapa de arriba, o sea que es un proyecto que puede estar genial para aprovechar retales, ¿vale? Tenéis cuadraditos de 10 por 10, hexágonos, tiras, acordaos del tutorial de las tiras, pues miráis lo que queráis, mide 60 por 60, ¿vale? Entonces, de 60 por 60 he cogido otra, una trasera que está, en el caso de que aprovechéis retales, la podéis hacer igual a base de cuadritos, lo que queráis, que mirad qué maravilla de tela, qué preciosa, y yo le voy a poner esta guata, ¿vale? Porque tengo una guata que me vino en esa suscripción que es térmica, pero yo realmente aquí platos calientes, cuando tenía la otra no he tenido que llevar, y aparte como queda un poquito abierta por arriba, tampoco le veo yo la eficacia al ponerle, a lo mejor para que no queme o algo, no sé, pero vamos, yo creo que si transporto algo será para calentarlo en el sitio donde vaya o serán más bien tartas, ¿vale? O sea, entonces yo me voy a decidir por, vamos, le voy a poner esta guata, la que tenga guata térmica y quiera usarla, pues perfecto, ¿vale? Lo que también vais a necesitar es una cinta, yo esta es una cinta de algodón, mide 3 centímetros y tiene 87 y va de esta punta a esa punta, o bueno, para que lo veáis mejor, de esa punta a esta de aquí, ¿vale? puede ser más corta, ¿vale? No pasa nada, pero yo la he preferido hacer así, prefiero incluso hacerle luego un nudo o algo y que no me falte, ¿vale? para llevarla más cómoda, si no tenéis cinta de esta de algodón, aunque yo la recomiendo, podéis hacer de la misma tela una cinta, aseguraos que sea doble, si la queréis de 6 centímetros, yo lo que hago, multiplico, siempre, si la queréis de ancho de 3, 3 por 4, 12, ¿por qué? porque yo lo que hago es, mirad, aquí con estas, lo que hago, ya os lo he explicado en otras ocasiones, es doblo a la mitad, marco con la plancha o con el dedo, ¿vale? y luego doblo hasta esa mitad que está marcada, este hasta esa mitad que está marcada y doblo sobre sí misma, ¿vale? entonces aquí me quedarían de 3 si la hubiera cortado de 12, ¿vale? y coso tanto por este lateral como por ese, ¿vale? estas cintas, ¿vale? van a ir en las esquinas contrarias a donde va la cinta y estas tienen 8, 8 por 15, ¿vale? y bueno, pues yo he cortado con mi cúter, con mi regla grande, podéis cortar con tijeras y podéis usar o alfileres o pincitas, eso ya vuestra elección, ¿y qué vamos a hacer? bueno, pues lo primero vamos a preparar estas dos, estas dos cintas, bueno, vamos a preparar las cintitas, como os he dicho, doblo a la mitad marco, ahora abro, ¿veis? se ha quedado marcada a la mitad y ahora doblo una de las esquinas a la mitad vuelvo a marcar ¿vale? y hago lo mismo con la otra y doblo ahora pongo, ahí me gusta poner pinzas, se pueden poner alfileres también, ¿vale? y ahora vamos a la máquina y pasamos una costura por este lateral, nada, a un milímetro, lo más juntito de la costura o sea, del filo posible y otra por este lateral, ¿vale? la otra ya la tengo aquí preparada y ahora nos volvemos a ver bueno, pues ya tengo las tiras, ¿vale? están cosidas a los dos laterales y las reservamos y ahora lo que voy a hacer es acolchar un poquito, ¿vale? este paso no es imprescindible, ¿vale? se puede hacer sin acolchar y voy a acolchar lo que es la parte de arriba con la guata aquí, para ello voy a retirar lo que es, lo que va a ir abajo voy a, espera, voy a colocar bien esto y ahora vuelvo a ver, realmente lo que voy a hacer es sujetar la parte de arriba con la guata yo considero en mi humilde opinión acolchar cuando hacemos el sandwich ponemos la parte de arriba la guata y abajo ponemos la trasera con lo con el derecho mirando hacia afuera o sea, derecho guata y derecho de aquí, ¿vale? entonces, hacemos un sandwich acolchamos con el dibujo que queramos y eso para mí es el acolchado entonces, luego lo que hago es poner un bies todo alrededor en este caso yo no voy a hacer eso voy a hacer un medio acolchado o sea, voy a sujetar lo que es esta parte a la guata y el forro va a quedar sin unir si vosotras encontráis la manera o queréis hacerlo de la otra forma y luego poner un bies y ahí sujetáis las asas pero yo creo que haciéndolo así y poniendo las asas luego la trasera encima y cosiendo varias veces queda más reforzado que sujetándolo luego con el bies es mi humilde opinión pero eso ya cada una sabéis que esto no es una ciencia escrita en este caso voy a hacer un acolchado muy sencillo y es voy a pasar una línea en la costura de unión de los cuadrados voy a pasar primero sabéis que se suele empezar por el centro voy a hacer esta centro y voy a hacer los laterales o sea las las verticales como no se va a ver y por detrás tampoco seguramente que solo haga las verticales que no haga los cuadritos porque si se fuera a ver por el otro lado quedaría más mono los cuadritos pero como es solo para sujetar solo voy a pasar una costura voy a venir con la máquina por aquí por esta parte vale cuando lo tenga vuelvo vosotros también podéis sujetar la guata haciendo sujetándolo todo alrededor vale cosiéndolo ahora para que no se os vaya haciendo un zig zag o un pespunte como queráis o haciendo una X o eso ya lo que vosotras queráis vale esto es libre total bueno pues esto ya está medio acolchado mirad vale las líneas que he hecho verticales y ahora que vamos a hacer pues ahora vamos a poner la cinta no miento las cintas mirad yo la voy a poner en esta esquina y es igual en las otras dos medimos pues vamos a ver tengo el metro aquí pues unos cuatro centímetros del borde y aquí colocamos aquí aquí hay cuatro centímetros y sujetamos en este caso sí que lo voy a sujetar con un alfiler vale y hacemos lo mismo aquí vale medimos medimos cuatro centímetros tenemos que darnos cuenta de que no retorcemos a ver los cuatro están aquí y sujetamos un alfiler este le voy a poner al revés para que lo veáis vale mirad vale lo que hemos hecho a cuatro centímetros de aquí hemos puesto esta tira y a cuatro centímetros de aquí hemos puesto esta otra tira bueno esta otra tira no la otra punta vemos que no está retorcida y o sujetamos si ponemos encima yo prefiero sujetar vale vamos a dar una puntadita aquí otra aquí y en la esquina contraria o sea si es en esa hacemos exactamente lo mismo con esta otra tira mirad para que sea más sencillo yo lo que he hecho aquí marcar los cuatro centímetros con un rotulador de estos que se van con calor vale este exceso ahora le quitamos vale el exceso este de guata al haber acolchado le quitamos y por este lado ponemos este alfiler y por este ponemos este y damos esas puntaditas que hemos dicho para asegurar bueno ya he fijado las dos tiras esta y la de la esquina de allí he recortado la guata que sobraba y ahora sí vamos a poner es un tutorial muy sencillo o sea no penséis que vamos a poner de esta esquina lo ponemos así que sobresalga un poquito luego recortaremos vale sujetamos en este caso como es tan gordito lo voy a sujetar por los dos lados con con pinza pero si habéis usado la tela para hacer el asa la podéis sujetar con alfileres vale y la voy a sujetar aquí a este lado dejo que sobresalga así un poquito cojo dos pinzitas por si alguna no lo sabe que supongo que sí las pinzas tienen una parte curva y una plana vale la parte plana es para que cuando nosotros sujetamos algo vale esto es lo que va en la mesa de la máquina vale apoyando así o sea no hagáis así y lo llevéis así a la máquina vale porque esta parte es curva y nos hace como un escalón vale así y así llevamos a la máquina y al ser esta parte recta no hace ningún escalón que seguramente que lo sepáis pero bueno yo que sé por si acaso bueno esto es lo que me ha sobrado de la guata y ya tenemos sujeta la tira ahora ¿qué hacemos? pues vamos a poner derecho con derecho la trasera como esta trasera tan preciosa no tiene ni para arriba ni para abajo bueno aunque lo tuviera de igual porque esto es un cuadrado o sea que no he dicho nada lo ponemos encima y lo vamos sujetando pues con alfileres yo aquí diría que al ser más gordito en vez de alfileres usar pinzas pero es como queráis se puede sujetar con alfileres vale y bueno vamos sujetando todo alrededor y volvemos bueno pues ya está colocado vale veis aquí delantera y o sea se tocan los dos derechos vale ¿qué hemos hecho? pues lo he sujetado todo con pinzas y he dejado un hueco de aquí a aquí pues no sé unos 12 centímetros una cosa así para dar la vuelta ¿vale? cosemos todo alrededor con una buena con un buen margen de costura centímetro y medio una cosa así ¿vale? no os importe meteros para adentro para pillar todo bien he sujetado las tiras ¿vale? antes de he sujetado bien las tiras he pasado un par de veces para adelante y para atrás ¿vale? he recortado esto y lo que voy a hacer ahora cuando pase por aquí es volver también un para adelante y para atrás para que esto se quede súper bien fijado ¿vale? cuando esté en esta esquina y en aquella voy a pasar si queréis en las otras que están las otras tiras también ¿vale? y ahora volvemos pero antes de irme voy a empezar aquí ¿vale? justo donde tengo este hueco voy a empezar aquí remato bien sigo paso por la costura paso un par de veces por la tira sigo 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 hago todo 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 y cuando llego aquí a la otra marca que veis está pintada vuelvo a rematar ¿vale? y ahí nos volvemos a ver vale ya está cosido veis con una costura bastante generosa esperad que pongo aquí luz que se vea bien ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es la hay que recortar un poco la costura ¿vale? sobre todo la guata la guata que ha quedado pero yo lo que voy a hacer es hacerlo con estas tijeras de zig zag si no tenéis tijeras de zig zag no pasa nada se recorta un poco la costura para que no quede tan gordo al dar la vuelta y ya está ¿vale? las esquinas lo que sí que podéis hacer es hacerle esto dejarlo lo más al ras posible sin llegar a cortar la el hilo claro la costura del hilo ¿veis? ahí y voy a recortar todo alrededor voy a dejar esto sin recortar que es donde daremos la vuelta por ejemplo hago así ¿vale? y empiezo a cortar para allá este trozo y este trozo lo dejo porque luego nos va a venir muy bien para darle la vuelta bueno esto llega a su fin os decía antes lo de que podéis hacer tanto el derecho entre comillas como el revés así en trocitos o sea aprovechando retales en trocitos porque es reversible o sea esto se puede poner lo mismo así que dándole la vuelta y pasándole la cinta por aquí ¿vale? es totalmente reversible ¿vale? voy a hacer una costura de refuerzo y así aprovecho y cierro la abertura por donde hemos dado la vuelta aquí podéis aprovechar para hacer una costura decorativa la que tenga su máquina y la que quiera o una costura así con un poco de zigzag o algo si queréis si no una recta y ya está ¿vale? hay que sacar muy bien las esquinitas las he sacado de aquí y veis como queda totalmente reversible es un proyecto muy sencillo de hacer que si no tenéis los 60 centímetros de tela que se necesitan lo podéis ir haciendo vosotras y la guata es súper económica es un proyecto económico y ahora lo veréis el resultado final que voy a poner un portatartas voy a traerme también otra bandeja cuadrada para que veáis que se puede adaptar tanto a cuadrado como a redondo y ya terminaríamos vamos a hacer la costura de refuerzo ¿vale? bueno ya está hecho la costura de asentamiento creo que este proyecto no es el más indicado para hacer una costura decorativa o por lo menos yo hoy no tenía no tenía el día no no se me ha atascado la máquina al llevarla no sé no sé si ha sido por mirarla que había elegido a ver si quiere enfocar cuando quieras ¿eh? y bueno he tenido problemillas y al final he decidido hacer una normal vale hay quedado así y ahora vamos a probarlo ¿vale? me he traído tres recipientes para que veamos cómo funciona ¿vale? primero me he traído esta ollita que yo uso mucho ¿vale? ahora os digo de cuánto de cuánto es donde tengo el metro mirad voy a quitar esto de aquí y ahora a ver tengo pan dentro ¿vale? que lo estoy horneando bueno lo voy a hornear y lo quería que lo hice bueno tiene 30 centímetros desde el asa hasta el asa ¿vale? y de alto 14 vale pues pondríamos en el centro cogeríamos una de las tiras pasaríamos la grande por ahí y ahora iríamos a la otra punta cogeríamos la otra tira y sacaríamos el asa por aquí y así nos quedaría ¿veis? por lo que yo os decía que no era no yo no le veía mucho sentido a ponerle la guata térmica al no ser que esté tan caliente que lo que no queráis es que traspase a la mesa ¿vale? pero si no por aquí se escapa entonces yo esto lo veo para llevar cosas o templadas o frías ¿vale? no sé también se le puede poner aquí como unos corchetes para hacerlo un poquito más eso como queráis ¿vale? bueno pues primer recipiente para llevar un pan para llevar una ensalada o que hayáis hecho vosotros un guiso aquí ¿vale? me voy a llevar mi pan a hornear ya está el pan horneándose bueno vamos a probarlo ahora por el otro lado para que veáis que es reversible ¿vale? y voy a poner bueno primero hay que pasar el asa a la parte de delante ¿vale? y voy a poner esta fuente rectangular que mide 37 de larga ¿vale? de ancha pues no sé unos 5 centímetros ¿vale? súper sencillo vamos y perfecto ¿veis? como queda perfecto es reversible y me he traído también un molde de de tarta a ver este sería más que nada para llevar algo que no llevará salsas ni nada porque si no se puede mover más y tirarlo pero para llevar algo que no lleve salsa y que no que y que queramos llevarlo así luego no sé yo lo veo súper práctico esto la verdad y tenemos la tarta se me ha olvidado tengo una tapa ¿vale? de aquí de plástico para este molde justo pero no no la encuentro ¿vale? entonces bueno a mí me gusta más por el otro lado entonces vamos a poner así y mirar qué maravilla como hemos pasado varias veces por las costuras aunque pesase no pasaría nada y yo creo a mí el largo este me gusta porque se puede llevar colgado al hombro ¿vale? y bueno pues este ha sido el tutorial el tutorial de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí las telas me encantan tengo que decirlo un millón de veces porque es que me gustan muchísimo os dejaré el enlace a la tienda o sea sí a la tienda es una tienda de Estados Unidos donde podéis encontrarlas se llama Creative Notion por si alguien no me ha visto no me ha oído antes y nada que es un tutorial súper muy facilito que no tenéis por qué tener el trozo de 60x60 de tela los dos trozos se puede hacer con retales y el trozo de guata que no queréis ponerle guata le podéis poner fieltro yo le pondría algo si tenéis dos telas de loneta durita si no le queréis poner nada no hace falta ponérselo ¿vale? pero bueno así da un poquito más de cuerpo y se le puede poner la valleta que yo os dije que venden en rollos en los supermercados se puede poner fieltro guata un estabilizador que tengáis el fuán de los disfraces de los niños lo que queráis ¿vale? y yo creo que queda muy bien he visto que hay gente que le pone aquí una anilla también es otra opción pero bueno yo creo que con esto es suficiente el otro que tenía era igual y no sé a mí me parece que está genial espero que que os haya gustado que lo desarrolléis el próximo tutorial creo que os va a encantar a mí me hace falta o sea y por eso lo quiero lo quiero hacer porque me hace falta realmente y que Hakuna Matata que vivir y dejar vivir ¿vale? venga besitos adiós nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!